En este vídeo quiero enseñarles cómo hacer estos bonitos pompones que son ideal para infinidad de proyectos. Los puedes utilizar tanto como para un gorro, una diadema, en fin, espero que les guste. Tengo aquí un cartoncito que más o menos mide lo que miden mis cuatro dedos, un poquito más grande que mis cuatro dedos. Y lo que voy a hacer, voy a acomodar el hilo de esta manera y voy a empezar a darle vuelta y vuelta y vuelta. En total le di 150 vueltas. Si ustedes quieren su pompón más chiquito, el cartoncito tiene que ser más pequeño y si lo quieren más grande, el cartón tiene que ser más grande. También el número de vueltas depende de acuerdo a lo grande que lo quieran o pequeño. Una vez que tengo las 150 vueltas, lo que voy a hacer es cortar el hilo. Ahora voy a sacarlo del cartón. Voy a sacar todos los hilos del cartón de esta manera, con cuidado que no se descompongan. Y lo que voy a hacer ahora, lo voy a poner aquí, voy a pasar un hilo. Pongo el hilo y los acomodo los hilos aquí, que quede más o menos en el centro. Y ahora voy a amarrar muy bien, que quede muy apretadito. Tratando de que quede en el centro el nudo. Aprieto muy bien. Y una vez que está bien amarradito, el hilo por el medio. Voy a empezar a cortar los hilos de esta manera. Ya que corté por un lado, ahora voy a cortar por el otro lado. Y ya se implementa. Simplemente voy a emparejar todos los hilos. Voy a ir cortando. Y a la vez que voy cortando, voy a darle forma, así como redondita. Para que quede el pompón bien redondito. Este hilo no se lo corté porque me va a servir para unirlo, ya sea un gorro o una bufanda. Depende del proyecto en que lo vaya a usar. A este pompón le corté menos y así es como quedó. Y a este otro le corté un poquito más todavía para abajo. Y como puedes ver, quedó más esponjadito, más redondito, más bonito. Así es que el secreto está en que le cortes y le cortes hasta donde tú veas que te gusta y que lo ves bonito. Ahí ya está. Y bueno mis amigos, pues eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les guste. Si no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse. Y no se olviden que cada lunes subo un nuevo video, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver mis videos y los espero en el próximo. ¡Gracias!